Y ustedes están teniendo los síntomas que El Salvador tuvo en los años 90. Y están a tiempo de haber hecho lo que nosotros pudimos haber hecho en los años 90. Que no fue tan duro como lo que tuvimos que hacer en el año 2022. Pero hay que hacerlo. Y para hacerlo se necesita tener a todos los órganos del Estado y a todos los actores políticos y a la sociedad en sí, y a los medios de comunicación si pueden colaborar, todos al unísono a tratar de apoyar, no le quieren llamar guerra, el combate a la delincuencia, al narcotráfico, a la inseguridad. Porque al final ¿quién va a ganar? Ustedes y sus familias. Bueno, yo tengo familia aquí, pero la mayor cantidad de mi familia está en El Salvador. Pero los que ganan son ustedes y sus familias.